Música Me llamo Rebeca Valenzuela Álvarez, pues soy deportista y estudiante, soy lanzadora de jabalina y bala. Rebeca Valenzuela Álvarez, joven para atleta sonorense, nací del 1 de septiembre de 1992 en Hermosillo, integrante de una familia formada por sus padres y por sus tres hermanas mayores. Rebeca padece una debilidad visual y participará en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, representando a México en lanzamiento de jabalina. Pues desde lo que era alrededor de 3, 4 años, yo tenía la vista periférica muy marcada, entonces fuimos con el doctor y pasé a lo que fueron 6 operaciones de estrabismo, vista periférica, miopía, exismatismo y ahora pues me han salido uno que otro problemilla. Yo de noche no veo y el ángulo de mi visión es muy cerrada, por eso clasifico dentro de los Paralímpicos. Rebeca desde temprana edad comenzó a interesarse por el deporte y al participar en varias disciplinas se dio cuenta de que su fuerte era el lanzamiento de jabalina, práctica en la que competirá en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Pues siempre fui una niña muy extrovertida, siempre anduve arriba de los árboles, todos los días llegaba con un moretón nuevo, por eso terminé aquí en el deporte, porque yo jugaba fútbol, entonces en los torneos que había interprimarias y cosas así, llegamos un día aquí al Héroes de Nakosari y fue cuando me detectó mi entrenador pasado y pues de ahí se sucedió todo, pero de siempre, desde chiquita fui muy hiperactiva, siempre anduve de arriba abajo y así. Pues fíjate que no fue ni mi fuerte al principio, ni mi deporte base, yo empecé en natación, después seguí con lo que fue pista, entré a pesas, pasé por box, y luego ya me enfoqué en lo que fue el lanzamiento de la bala, y la seguí cuatro o cinco años lo que fue la bala, la bala, la bala, y fue la que me trajo en eventos nacionales e internacionales, y la jabalina me la ponían como un extra, a nivel nacional iba y lanzaba, pero o sea no entrenaba lo que era la jabalina, hasta que un día hubo un chequeo para lo que hubo un mundial en Nueva Zelanda, entonces me pidieron, me convocaron para lanzar jabalina y bala, y sin querer queriendo di la marca en jabalina, eso fue en el 2010, entonces fuimos a un mundial a Nueva Zelanda, quedamos en quinto, y pues de ahí ya no se sucedió, seguí con la bala, porque en ese tiempo teníamos más posibilidades, y hasta lo que fue, después de los Panamericanos, fue cuando me dijeron que podía lanzar jabalina, porque estaba bien rankeada, pues de hecho ahorita estoy rankeada en el tercero, entonces empecé a entrenar jabalina, y hemos mejorado mucho. Desde el año 2006, Rebeca ha cosechado logros y buenos resultados en las distintas competencias en las que ha participado, a nivel nacional e internacional, obteniendo primeros lugares e imponiendo récords en diferentes categorías. Ah, pues los nacionales desde el 2006, de hecho ya terminé mi ciclo de olimpiada juvenil, pero me quedé invicta, y siempre me fui con el oro, en lo que fue el lanzamiento de disco, jabalina y bala. Pues en el 2009, tuve mi primer mundial juvenil, traje oro y plata, oro en lo que era bala y plata en jabalina, en el 2010 fuimos a España, traje dos oros y una plata, oro en jabalina, oro en disco y plata en bala. En el 2011 fui a Nueva Zelanda, quedé en quinto, porque hubo una fusión en mi categoría, quedé en tercero y ya, eventos internacionales esos. Algunas de las complicaciones que Rebeca ha tenido al ser una paraatleta de alto rendimiento es combinar sus estudios con el deporte, ya que al iniciar sus estudios universitarios en la licenciatura de Derecho, tiempo después tuvo que abandonar el curso, para luego ingresar a la carrera de Administración Pública, en la cual ya terminó su primer año, aunque este semestre que acaba de iniciar no lo podrá tomar, debido a la apretada agenda que le genera participar en la Justa Veraníaga de Londres. Entré el año pasado a Derecho y no pude seguir por lo mismo, porque había eventos y concentraciones, entonces la tuve que dejar y regresé el ciclo pasado a lo que es Administración Pública, pero no voy a entrar. No, pues no llego. Ya llegaría el 15 de septiembre, entonces ya. Pues es que los maestros y los jefes de departamento se ocultaron en la mejor disposición de acceder a que yo regresara el día que fuera, pero es que como yo le dije al jefe de mi departamento, no es nada más la calificación, pues o sea, realmente lo que cuenta para mí es aprender, porque el día de mañana es lo que me va a dar de comer, entonces ¿de qué me sirve tener una calificación y no haber aprendido nada? Mejor, repito, el curso el próximo año. El viajar por toda la República Mexicana y por varias partes del mundo, así como las victorias obtenidas en las competencias, son algunas de las alegrías que el deporte le ha dado a Rebeca. Pues la verdad, infinidad. O sea, primeramente, o sea, conoces por todos lados, o sea, ya ahorita a estas alturas te diría que la República te la conozco de pe a pa, y pues los eventos internacionales te dejan una satisfacción muy grande porque es el producto de todo el sacrificio de un año entero, o sea, de sacrificar fiestas, reuniones familiares, de cumpleaños, reuniones, amigas, salidas, o sea, relaciones o cosas así. Entonces llegas, cumples con el objetivo, ganas tus medallas, haces tus mejores marcas, entonces es una satisfacción y es como demostrarte a ti mismo que sí puedes. Desde que logró su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Londres, Rebeca ha estado nerviosa y ansiosa, esperando que llegue el día de su competencia, ya que será su debut en el evento deportivo más importante para cualquier atleta. Nerviosa, ansiosa, pues no es cualquier cosa, son los Juegos Olímpicos, o sea, es lo máximo que aspira un deportista, entonces ahí como quien dice está la nata de todo el mundo, y ahora que empezaron los Juegos Olímpicos en la tele, pues ay, me subió la adrenalina y la ansiedad al mil por hora, pero la verdad estoy, tengo muchas ganas, ya quiero competir, y pues estoy ansiosa, estoy ansiosa por dar lo mejor de mí, por hacer mi mejor papel y por estar ahí. A través de su carrera deportiva, Rebeca ha obtenido éxito en las competencias que participa, por lo que en Londres, Rebeca es una de las favoritas para ganar medalla, y la presión de salir airosa en los Juegos Paralímpicos la toma como una motivación. Pues mira, las expectativas siempre van a pesar, hoy y siempre, y ayer y antier, o sea, siempre, como yo le digo a mis papás, es porque a veces uno decae, a veces no le salen las cosas bien, entonces están tan acostumbrados a que, ay, siempre, 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 y que creen que las cosas son muy fáciles, o sea, que creen que, ay, voy a ir y que me cuelguen la medalla, o sea, y que no implica sacrificio, y que no te esfuerzas realmente, pero la verdad sí pesa, sí pesa un poquito, pero también te motiva, o sea, porque, igual no estoy pensando que, ay, quiere lo mejor de mí, y, o sea, no es como un peso, es como una motivación. Desde la capital sonorense, la familia de Rebeca Valenzuela le desea lo mejor en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, y la esperan de regreso en casa. Con o sin medalla, ella es una ganadora. ¡Chiquitiburra la bimbo pa! ¡Chiquitiburra la bimbo pa! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Va a ganar! Para elimparcial.com, Rubén Cepeda.